Juan Miguel Zunzunegui nació en México. De ancestros mexicanos, españoles, austriacos y otomíes, es el resultado de todos los encuentros de la humanidad a lo largo de la historia. Por eso prefiere definirse como ciudadano del mundo y mestiza de todas las culturas. Ha publicado más de 20 libros, ha licenciado en comunicación, especialista en filosofía y en religiones, maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades. Y hoy está con nosotros para hablarnos sobre este nuevo libro. Pues bienvenido, Juan Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Comienza este libro diciendo, nunca llegará al futuro un pueblo tan obsesionado con su pasado. Peor aún, con un pasado mítico. La primera edición de este libro fue en agosto de 2012. Cuéntanos un poco sobre esta nueva edición. Bueno, pues justo, pues de pronto este libro está cumpliendo 10 años, que lo publiqué. Y bueno, la maravilla, por supuesto, no es 10 años, es que son 10 años y 150 mil ejemplares vendidos. Lo cual quiere decir que son 10 años de un libro vivo. Un libro que ha seguido imprimiéndose todos los años, porque afortunadamente lo dejan en escuelas secundarias y demás. Y bueno, pues un poco con eso como pretexto, pues comenté en la editorial que me gustaría sacar una nueva edición para poder agregarle cosas y comentarlas y a ver cómo hacer tu análisis 10 años después, tu análisis desde el año 2022, con las circunstancias actuales. Y bueno, pues entonces, y con mi propia autocrítica, porque, y también lo señalo al principio del libro, yo procuro ser muy autocrítico. Y justo mi señalamiento con los mitos que nos dieron traumas es que si bien 10 años después suscribo todo lo que el libro dice, o sea, si yo sigo estando totalmente de acuerdo con lo que planteo y con el análisis y demás, sin embargo señalo, si lo escribiera hoy no lo diría como lo dije. Porque, ¿y a qué me refiero? Y es curioso porque lo que tiene este libro es que es muy chistoso, o sea, es muy profundo, pero está escrito de manera que la verdad, pues sí, sí te ríes mucho. Y entonces, bueno, pues tiene esas dos cosas, ¿no? Pero parte de lo que lo hace chistoso y profundo es que es muy sarcástico. Y el sarcasmo es una frontera muy sutil, ¿ves? Porque, híjole, pues sí, si no lo, a ver, el sarcasmo puede ser muy violento, el sarcasmo puede ser muy agresivo. Y la verdad es que yo, releyendo mi texto muchos años después, justo dije, a ver, si bien estoy de acuerdo con todo lo que el libro dice, de pronto me planteé, pero, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué la violencia, no? O sea, de pronto me pareció que lo escribí en un tono de este sarcasmo que dice, sí, cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, pero si no estás de acuerdo conmigo, estás bien, pendejo. O sea, un poco así, ¿no? Segundo. Entonces, de pronto dije, pues no, no, no me gusta el tono en el que siento que quedó, pero también analizándome a mí mismo, tengo muy claro que en el año 2012 yo estaba enojado, en general, con la vida, con problemas de mí. Entonces, y el libro creo que también lo refleja. Y entonces caí en la tentación, bueno, no caí, me pasó la tentación en la que no caí, de decir, bueno, ¿qué tal que lo reescribo? ¿Qué tal que digo lo mismo, pero más bonito o diferente o con un tono distinto? Al final decidí que no, porque lo curioso es que esto que yo le señalo como una crítica, que creo que es un sarcasmo que a veces es un poco violento, pues fue su, para mí, fue su principal éxito, lo que más le gusta a la gente, ese sarcasmo, y claro, la mayor parte de las personas son más o menos violentas. Entonces, y no me gusta alterar la historia, y entonces, pues al final dije, mira, voy a dejar el libro como está, y más bien, pues voy a hacer este señalamiento, lo voy a contar a mi público, pues que esta es mi autocrítica, que pienso que está muy interesante y profundo, pero que está en un tono un tanto violento, que si yo lo escribiera hoy no lo escribiría así, pero que por el otro lado no le voy a mover ni una coma, porque, pues a ver, si no, si no, ¿cómo te vas a enterar de que estoy criticando? Bueno, entonces, el libro está tal cual como estaba en el 2012, con estos señalamientos, y por supuesto le agregue como 60 páginas más, un capítulo al principio, un capítulo al final, bueno, en el tono en el que yo escribo ahora, desde luego, y bueno, como haciendo mi análisis de la realidad actual mexicana y de mi propio libro relacionado con esa realidad 10 años después, y pues estoy contento, creo que quedó algo muy bueno. Me gusta mucho cómo vas manejando este libro, los mitos que nos dieron trauma, como si fuéramos a una terapia psicológica que se va a dividir en diferentes sesiones. Del libro extraje algunos mitos que quiero decirte para que nos cuentes un poco más de eso, ¿te parece? Claro que sí. El culto a la pobreza. Amamos la pobreza, le cantamos, le hacemos telenovelas, la enaltecemos y la convertimos en una virtud. Soy pobre pero honrado. La virgencita nos quiere porque somos pobres y humildes, con lo que permaneceremos humillados y pobres. Y claro, al ser pobres, un buen remedio psicológico contra la frustración es convertir la pobreza en virtud. Háblanos un poco de esto. Pues fíjate, bueno, pues, es decir, es una trampa psicológica muy común, ¿no? Si tú tienes algún defecto de carácter, ¿no? Algún vicio, alguna adicción, algún complejo, algún trauma, tienes dos opciones. Tienes la opción de superarlo, ¿no? Tu trauma, tu complejo, tu vicio, tu adicción, lo que sea que tengas. Tienes el chance de, que es la versión del hombre maduro, ¿no? Tienes la versión de superarlo. O tienes la opción de decir, yo soy así, ¿no? O sea, yo soy así y no voy a cambiar porque así soy, así me hizo Dios, ¿no? Y de alguna forma decir, es más, a mí así me gusta hacer y lo que tú quieras, ¿no? Es decir, decía Nietzsche, no se vale convertir tu necesidad en virtud. Es una gran trampa, ¿eh? Yo ya soy pobre y soy pobre no por mis convicciones éticas. Ya soy pobre por una serie de factores de este país, económicos, políticos, sociales, estructurales, etcétera, ¿no? Ya somos pobres. Entonces podríamos superar eso y salir de pobres y convertirnos en una sociedad rica, próspera y abundante o podemos hacer las dos cosas que hacemos. Por un lado, justificar nuestra pobreza con el eterno trauma de la conquista. No, pues es que los españoles, claro, si tuviéramos el oro que nos robaron y el territorio que nos robaron los gringos. Entonces justificar, ¿no? Yo no sería miserable si no fuera porque el mundo está en mi contra. Y la otra cosa que hacemos como defensa psicológica es convertirlo en virtud y, además, soy pobre pero honrado. Además, lo cual implica todos los ricos son corruptos, ¿no? Yo soy pobre porque soy honrado, ¿no? Si no fuera honrado, pues sería rico como los otros. Soy pobre, soy honrado, así me quiere Dios, así me quiere la virgencita. Y entonces convierto mi necesidad en virtud. Con lo cual, por supuesto, a ver, esa es la actitud psicológica de un niño berrinchudo y maduro de nueve años. Pero no es la actitud que debe tener un adulto que quiere salir adelante, ser feliz, prosperar, etcétera. Ese es el gran problema que tenemos. Hacemos discursos para justificar nuestra mediocridad y hasta convertirla en algo virtuoso en lugar de superar nuestros traumas y complejos y salir adelante. También me gusta en este libro que retomos algo que obviamente jamás lo aprendimos en la escuela y que jamás lo vamos a aprender. ¿Cómo rescatas esta figura de Agustín de Iturbide? Aquí lo mencionas. Él escribió el plan de independencia. Negoció con Juan de Adonohú. Firmó con él los tratados de Córdoba, en los que el último jefe político superior de la Nueva España reconoce la independencia. Entró triunfante en la capital. Recibió el poder de las autoridades españolas y firmó el acta de independencia el 28 de septiembre del 21. Todo negociado, sin más guerras practicidas. Y sin embargo, ha sido atachado como el malo de la historia. Cuéntanos un poco de por qué decides retomar la importancia de este personaje. Bueno, a ver, por un lado, porque me parece muy importante y es muy importante aclarar también, me parece importante no para Iturbide, porque además yo trato de recuperar y retomar a muchos de estos villanos, ¿no? Tú mencionas a Iturbide, pero también siempre está ahí Cortés y siempre está ahí con periodías, que siempre los estoy rescatando. Y de pronto es importante decir, a ver, ellos no necesitan ser rescatados, están muertos, no les importa. La necesidad de rescatarlos es por nosotros, es porque nos hace bien a nosotros, porque, a ver, Iturbide, y lo manejo un poco en el último capítulo de los nuevos, de los que agregué en esta edición, que es el de los villanos que nos dieron patria y los héroes que la destruyeron, y trato de jugar con estas dicotomías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Agustín de Iturbide, a ver, tenemos un gran padre de la patria, un hombre valiente, inteligente, atrevido, audaz, bueno, o sea, de verdad, tenemos un gran padre de la patria. Y justo es eso, ¿no? Iturbide para mí representa el hombre que, si bien quería la independencia, porque, a ver, Agustín de Iturbide estaba de acuerdo con el tema de la independencia, que Agustín de Iturbide, de siendo militar, uno, porque se lo ordenaron, era parte del ejército, se lo ordenaron, y dos, porque estaba convencido, y lo dirá mucho más adelante, ¿no? Yo estaba de acuerdo con la causa de la independencia, pero lo que hacían Hidalgo y Morelos no era independencia, lo que hacían Hidalgo y Morelos era guerra, lo que hacían Hidalgo y Morelos era caos, muerte, destrucción, incendios, saqueos, violaciones, asesinatos, no se puede construir un, a ver, me parece muy sensato, ¿no? No se puede construir un país con esos métodos y en una guerra civil con discursos de odio como promotores, ¿no? Y Iturbide es el hombre que lucha contra eso, y es el hombre que, cuando las circunstancias le son favorables, porque es inteligente, él tiene su propio plan, el plan de paz y libertad, que hoy conocemos como plan de Iguala, que él lo tendrá desde 1814, 1815, lo va a proclamar hasta 1820, porque fue cuando las condiciones resultaron favorables, porque empezó una revolución en España, que hacía que las cosas aquí fueran favorables para la independencia, y entonces Iturbide lo que logra es negociar con la aristocracia de Nueva España, con los poderes de Nueva España, con la Iglesia, con poderes virreinales, con la alta aristocracia, para tratar de conjuntar sus intereses y convencerlos de que la independencia puede ser buena para sus intereses, y logra por supuesto que esta, la gente poderosa de Nueva España, lo ponga al mando de un ejército y le dé un presupuesto, y ya teniendo eso, entonces se va a dialogar, a buscar el diálogo con lo que queda de la insurgencia, encarazada principalmente por Vicente Guerrero, con los que siguen levantados en armas, con los que siguen siendo guerrilleros, con los que siguen teniendo focos de violencia por esta causa independentista que empezaron con Hidalgo y Morelos, y entonces lo que hace Iturbide con todo el poder, ejército y presupuesto que le dieron, es ir a buscar a esta gente para también negociar con ellos, y para también decirles, a ver, ¿qué quieres de independencia? Yo también, la gente rica también, ya negocié con ellos, todos queremos independencia, entonces hay que ponerle una para la guerra, a ver, ese es el gran tema de los... Entonces pone de su lado, a ver, derrota a Vicente Guerrero, Guerrero porque tiene enfrentamientos, lo pone de su lado, Guerrero le da su ejército a Iturbide, marchan juntos a partir de entonces, y a partir de ahí Iturbide va haciendo una gira por el centro de Nueva España, no peleando con su ejército para demostrar fuerza, pero va mandando cartas, mandando copias de su plan de paz y libertad a las diferentes autoridades, y va negociando, dialogando y convenciendo a todos, para cuando cuando de Odonojú se apersona en Nueva España, pues él solo llega a enterarse que no hay nada que hacer, que esta es una causa perdida, porque Iturbide ya lo logró todo, y entonces Iturbide se sienta a negociar también con esta última autoridad española, Juan de Odonojú, y entonces pactan una independencia, y entonces Odonojú le entrega el poder por la... A ver, Iturbide acabó con diez años de guerra, acabó con matanzas, acabó con saqueos, acabó con violaciones, negoció con todos, pactó con todos, negoció con la autoridad española, entró en una marcha triunfar a la capital, que consideremos que ese hombre es el malo, habla de lo profundamente enfermos que estamos, porque por otro lado, hablando de las dicotomías, ¿quién es el bueno? Miguel Hidalgo, un pura libertino, revoltoso, parrandero, mujeriego, jugador, apostador, fraudulento, porque, a ver, parte del tema de Hidalgo es que tenía tres haciendas, porque era de los ricos, tenía tres haciendas, pero debía la hipoteca de las tres haciendas, y la debía, porque aunque sus hermanos le habían dado a él el dinero para que él pagara las hipotecas, él se lo robó, como se robó el dinero del colegio de San Nicolás, donde además tenía que ver con las mamás de los alumnos, ¿no? Claro, el mexicano es pequeño por eso, por supuesto, pero, y que entonces, pues de pronto se levanta en armas, no por la independencia, porque jamás mencionó la palabra independencia, se levanta en armas por sus rencillas personales contra los españoles, españoles me refiero a los criollos nacidos aquí, por supuesto, y que en cuatro meses, porque eso fue lo que duró la guerra de Hidalgo, cuatro meses, incendió el centro de Nueva España, y ese güey es el bueno, estamos muy mal, para mí, el veredicto es muy simple, nos odiamos tan profundamente a nosotros mismos, y odiamos tan profundamente a nuestro país, que nos encantaría haberlo destruido, y por eso, a todos los personajes de nuestra historia, que han negociado, pactado, serenado, y construido, los consideramos malvados, y a todos los que han robado, saqueado, incendiado, etc., los consideramos serias. Hablando de los traumas de la conquista, es muy difícil para un mexicano que reconozca a Hernán Cortés, y en el libro lo mencionas, ¿Quién fue el primero? ¿Quién trajo el idioma español? El guadalupanismo, este tipo de ciudades, Hernán Cortés, y ¿cree usted, tendría todo esto que tiene, sin Hernán Cortés? Cuéntanos un poco de esto. Sí, justo lo que dices, nos cuesta mucho trabajo, y claro, nos cuesta mucho trabajo, porque desde que tenemos uso de razón, o llegamos a la primaria, nos han contado que Hernán Cortés, no solamente es el malo del cuento, de la historia, es el malo, malvado, malone, o sea, es terrible, y es el causante de todas nuestras desgracias, y decía Diego Rivera que era deforme, corromado, y por supuesto es un ladrón, un bandido, un asesino, un delincuente, un barbaján, un ignorante, y que de pronto te vayan a decir cosas buenas de él, a ver, de entrada, que no es todo lo anterior, que es uno de los, a ver, Hernán Cortés, ahí también tenemos un gran padre, Hernán Cortés es un hombre del renacimiento, es un ilustrado, estudió con, con este, compañerito de banca prácticamente, con Bartolomé de las Casas, y con maestros, con Antonio de Librija, en Universidad de Salamanca, estudió latín, estudió gramática, estudió leyes, hablaba y escribía, cosa que no se acasen a nadie en su tiempo, hablaba español, y hablaba no castellano, y hablaba latín, y hablaba eventualmente, tanto la lengua de los caínos del Caribe, como la lengua náhuatl, y es un hombre, que sale de Castilla, a los dieciocho años de edad, con una mano adelante y otra atrás, bueno, no, no tanto así, tenía un pequeño presupuesto, para viajar con comunidades, ¿no? Pero, en serio, es un chavo de dieciocho años, que como muchos en esa época, dice, pues vamos al otro mundo, a ver, a ver qué, ¿no? Le gana esta serie aventura, y las leyendas, dieciocho años, ni es el conquistador, ni sabe que lo va a hacer, ni pretendecer, o ni tiene sus planes, y llega, claro, a un Caribe, dominado por los españoles, que solo han llegado al Caribe, ni siquiera han llegado a México, y Cortés llega de dieciocho años, a ver un Caribe destrozado, por los españoles, y por las guerras que han tenido, por los indígenas de ahí, y las hambrunas, que se han generado, porque los españoles, quieren llevar sus cultivos, destruir los cultivos locales, y demás, y Cortés va a ser el primero, que pone orden en el Caribe, nunca nos cuentan esa parte, de su historia, 1504 a 1511, Cortés, ordena la construcción, de villas españolas, junto, a los pueblos de los indios, porque les deja muy claro, tenemos que aprender, a convivir con estas personas, no tenemos opción, y tenemos que aprender, a sembrar lo que ellos siembran, y a comer lo que ellos comen, porque eso es lo que se da aquí, y si no, nunca vamos a evitar, las hambrunas, y tenemos que aprender, a coexistir, porque no nos vamos a ir, y ellos tampoco, pone orden, pone orden entre los españoles, me refiero, y que es un hombre, que de pronto, a sus 34 años, vivía en Cuba, todavía no se descubría, el continente, y a ver, era alcalde de Santiago de Cuba, era notario, era escribano, tenía astilleros, y construía barcos, tenía calladerales, era empresario, él ya lo había hecho, él ya tenía éxito, nada, esperaba nada de él, pero otra vez, le llamó en la serie Aventura, y dijo, qué diablos, tiene que haber algo, o más allá, y vamos a ver qué es, y Hernán Cortés, y eso es bien importante entenderlo, nunca vino a conquistar nada, Hernán Cortés vino a quedarse, y Hernán Cortés, engañó a sus hombres, por supuesto, a muchos de ellos, por lo menos, él siempre vino a quedarse, él organizó una expedición, y la llenó, de caballos, de vacas, de burros, de cerdos, de cereales, de semillas, de gallinas, y a quedarse, muebles, todo, y claro, como sus hombres dicen, sí que se dejan cautivar por el oro, pues claro que él les va prometiendo oro, un oro que ni se queda descubierto, que en general no se descubrió, es lo que quiere es quedarse, y se quedó, y al final crea este país, y mira, podemos no estar de acuerdo con esta interpretación, porque todo en la historia son interpretaciones, nos puede caer mal Hernán Cortés, no pasa nada, está bien si le cae mal Hernán Cortés, pero, si Hernán Cortés, no hubiera hecho exactamente todo lo que hizo, México no existiría, y todos los que le mientan a la madre Hernán Cortés, tampoco existirían, y todos los que se quejan de la conquista, tampoco existirían, porque México es algo que existe, a partir de que llega Hernán Cortés. En otro capítulo, hablas del origen del macho, y quién no ha visto una película, de este gran actor, y que pues obviamente era el macho del cine de oro, ¿no? El mexicano se ve a sí mismo como Pedro Infante, o más bien como sus personajes, cantor, conquistador, tomador, borracho, parrandero, mujeriego, jugador, el que todo lo puedes, y el todas mías. Y todavía, en este año 20, 23, sigue existiendo mucho macho mexicano. Claro, y es curioso, porque, a ver, tengo mucho miedo, déjame contarte, Pac, tengo mucho miedo de que eventualmente, las ideologías progres, nos prohíban las películas de Pedro Infante, ¿no? Porque claro, a ver, un güey como Pedro Infante, hoy, comportándose justo como Pedro Infante, en sus películas, son mi generación, es imposible, mujeres incluidas, que no te caiga bien el desgraciado, es que es adorable, es guapo, es lindo, canta hermoso, está bien hecho, es simpático, es carismático, es adorable, su forma de conquistar, y de ser mujeriego, nunca es viol, a ver, nunca es violenta con los parámetros de aquella época, así con los de esta, nunca es violenta en el sentido de que nunca es adhesivo, nunca levanta la voz, nunca insulta, solo, claro, tampoco acepto un autor respuesta, ¿no? Pero bueno, pero le cae bien a todo el mundo, y está bien, es un actor, y está bien, es otro tiempo, pero, Pedro Infante es todo menos un conquistado, bueno, Pedro Infante, sus personajes, ¿no? El 80% de sus personajes son el charro del bajío, diferentes versiones del charro del bajío, este, hasta cuando es sacerdote, es el charro del bajío, no sé cómo lo llaman, el charro del bajío, es el conquistador, ¿no? O sea, el terrateniente, hacendado, que tiene caballos, que tiene tierras, que tiene pistolas, que es poderoso, que es conquistador, Pedro Infante representa al conquistador, me parece una joya de contradicción, mexicano, es una contradicción deliciosa, me parece una joya de contradicción, y paragoja este, este gusto por Pedro Infante, que es el hijo predilecto de Hernán Cortés, pero pues no lo vemos, ¿no? Pero claro, si tú perpetúas esos valores, de la década de los 40, del siglo XX, y te los traes al siglo XXI, pues sí, a ver, ese es un macho, y no queremos hombres así, y sin embargo, sigue siendo el arquetipo del mexicano, y a cualquier mexicano, le encantaría, ¿no? Cierto, es el infante, y en ese sentido, pues me recuerdo un poco a Pancho Villa, ¿no? Porque, a ver, por un lado, Pancho Villa en la revolución, sí, representa al pueblo oprimido, ¿no? Al siervo hacendado, oprimido por sus, por sus señores, por sus terratenientes, pero también, a ver, también es un mestizo, también es un criollo, también es, también es alguien que no existiría sin Hernán Cortés, y es un macho asesino violador, y también nos cae bien, y de pronto nos caen bien demasiado los machos, los asesinos y los violadores, porque también nos caen bien los narcos, y todos, y a jefe de jefes a que le cantan los tigres del norte, y de pronto tendríamos que preguntarnos, en la música que escuchamos, las películas que vemos, los arquetipos que glorifican, tal vez la culpa de toda la violencia de este país es nuestra, porque veneramos la violencia también, entonces, a ver, con los problemas de violencia contra la mujer que tenemos hoy en día, por ejemplo, siempre, y que hoy en día se nos hacen más conscientes de ello, me parece tan terrible, tan desatinado, que el gobierno haya dicho, qué diablos, este año 2023 es el año de Pancho Villa, es decir, violar está mal, y todos lo sabemos, si viola Villa, si Villa viola está bien, o sea, Villa es un héroe, Villa es el hijo del pueblo, Villa puede hacer lo que quiera, Villa tenía 14 mujeres, me he encontrado con historiadoras, mujeres, que hasta me sonríen cuando me dicen, y a todas les cumplía, digo, de verdad, de verdad, ese es el arquetipo que queremos construir de México, Zapata no se queda muy atrás, si bien Zapata por lo menos defiende causas justas, pues también, también es un arquetipo de macho violento, asesino y saqueador, es que replicando esos arquetipos no vamos a lograr nada, pero todos ellos al final representan una actitud más parecida a la de Hernán Cortés, es decir, todos representan al macho, al conquistador, al poderoso, al que se supone que odiamos, y en el fondo, y nos queda claro con todo esto, solo lo envidia, ¿qué les dirías a nuestros escuchas, que todavía no se acercan, y al público que ya tienes, que te sigue, para que se acerquen a esta nueva edición de los mitos que nos dieron traumas? Pues mira, yo les diría, número uno, bueno, claro, que voy a decir yo que yo lo escribí, pero que está muy divertido, o sea, creo que de verdad, se la pasan bien leyéndolo, pero que eso no le sacrifica profundidad, de verdad, creo que se van a encontrar esa combinación de jocosidad, y profundidad, y hablando de la profundidad, que es muy importante, dejar claro, el objetivo de este libro, no era entonces, y no es hoy, no es la burla, no es el escarnio, no es la risa, ni siquiera es la crítica, para mí es una cosa muy clara, creo que estamos muy mal de la cabeza, creo que hay que sanar la psique del pueblo mexicano, porque somos un pueblo muy violento, porque estamos muy frustrados, porque estamos muy enojados, y estamos muy enojados, porque nos contamos una terrible versión de nuestra historia, llevamos 100 años, desde el tiempo del postrevolucionario hasta hoy, contándonos esta versión de la historia, porque es importante recordar que la historia no son hechos ya, son versiones, y las versiones cambian según quien esté en el poder, esta versión de conquista, miseria, victimización, y todos los ricos son malos, y todos los pobres son buenos, y no estoy en nuestra contra, y no era penal, y la FIFA y la ONU complotan contra México, esa es una versión de la historia que nos hacemos de Cárdenas para acá, y evidentemente no funciona, ha generado un país profundamente enfermo, un país profundamente codependiente de tiranos tipo PRI, un país profundamente evadido de la realidad, de la lógica y de la razón, un país tan frustrado, tan deprimido, y con tal sentimiento de impotencia, que sólo puede generar en su mente la idea de Mesías salvadores, nunca de un pueblo que madure, y entonces, y todo eso es derivado, en mi interpretación, en lo que yo ofrezco en este libro, de la narrativa histórica, y yo propongo una narrativa diferente, ni siquiera digo que sea la cierta, la verdadera, me cuido mucho de eso, yo no pretendo tener la verdad absoluta, ni la verdad, para nada el libro es, ah mira te han contado lo que dirás, esta es la neta, no es la intención, simplemente ya que la historia son narrativas, es plantear esto, la narrativa, a la que llevamos apegados 100 años, ha causado este país, que vive en su más profunda decadencia, vamos a probar con otra, y eso es lo que yo hago en este libro, una propuesta, vamos a contarnos una historia diferente, porque si no, vamos a seguir igual, y este país va a desaparecer. Bueno, los mitos que nos dieron traumas, está publicado por Grijalvo, Juan Miguel, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales, para conocer más sobre tu trabajo? Soy J.M. Sunsu, con Z, J.M. Sunsu, en todas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Google, J.M. Sunsu. Pues yo agradezco mucho tu tiempo, para esta charla, ¿quisiéras agregar algo más? Pues no, siempre termino un poco con lo que te dije, ¿no? Decirle a la gente, ojalá, ojalá, me quieran dar la oportunidad, porque, a ver, si bien a mí me gusta vender libros, obviamente, y de esto digo, obviamente, pero de verdad, todos mis libros, no solo este, todos mis libros, aunque giran en torno a la historia, en realidad están, profundamente llenos, de psicología, de espiritualidad, y de búsqueda, de una sanación de nuestra mente, la verdad es que lo que yo trato de ofrecer, con la historia como pretexto, en todos mis libros, son caminos a la paz, la alegría, y la serenidad, entonces, pues que le den una oportunidad.